hola amigos de youtube hoy quiero hablarles acerca de la botrytis homo gris la botrytis ataca al palo ataca los frutos y ataca las flores acá en este tallo se ve claramente la botrytis la botrytis da por elevada la humedad relativa de entrada por las por los cortes que se hacen al momento de la poda sanitaria ahí lo pueden ver si uno hace la detección del problema a tiempo se puede controlar ahí lo pueden observar para este problema se utilizan se utilizan productos a base de pirimectanil la base de captan el carmendazine ayuda también como sellante también se utiliza el penteopirán el penteopirán es una carboxamida hay varios productos en el mercado que son buenos para controlar ese problema de la botrytis la botrytis ataca en fruto en tallos y en flores si no se hace un control a tiempo del problema de la botrytis lo que vamos a tener es que esta costra gris va a girar alrededor de la planta hostical obstaculizando el paso de los nutrientes al no al evitar el paso del agua entonces la planta muere por falta de nutrición ahí lo pueden observar este es este es el problema de la botrytis en en tomate la botrytis ataca variedad varias variedades de cultivos a nivel mundial más que todo se presenta en el momento del desoje si usted hace un desoje y no hace una aplicación para controlar el problema corre el riesgo de que se te va a contaminar por botrytis